Bienvenido a Fenómeno de Camino a las Grandes Ligas. Quiero enseñarte cómo va a ser el mecanismo de compra en nuestra página web. Si tú colocas en Google, Camino a las Grandes Ligas vas a llegar a esta página, ¿sí? Esta es la presentación de la página principal o del home. Si haces clic en planes, pues vas a llegar a el grupo de capacitaciones y planes de entrenamiento que tenemos nosotros. ¿sí? Esto va a ser actualizado, pero va a ser el mismo concepto. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer el curso de velocidad, haces clic en el curso de velocidad y vas a llegar a esta página, a una pequeña descripción de lo que hay en el curso. Para comprarlo, tenemos opciones diferentes. Te voy a enseñar la opción más fácil para ti. Vas a hacer clic en añadir al carrito. Aparece esta página, ¿sí? Ya añadiste el carrito. Le vas a dar clic en ver carrito. Esperemos que cargue la página. Este procedimiento va a ser el mismo en el teléfono, solo que va a aparecer en una estructura vertical, reducida. Básicamente es lo mismo, solo que en el caso de un teléfono vas a tener todo netamente vertical y los tres punticos, las tres líneas donde tienes que hacer clic en todo. Entonces, al decir ver carrito, te va a aparecer esto, ¿sí? Aquí tú dices, bueno, es que voy a comprar cuatro cursos de velocidad porque lo voy a arreglar los cuatro. Pues haces clic aquí en cuatro. Voy a comprarlo para mí solo. Perfecto. Para mí solo. Cuando llegas acá, le vas a dar a finalizar. Compra. Finalizar. Compra. Al finalizar la compra, tienes que rellenar todos estos datos, tu nombre y apellido, vas a colocar de qué país eres. Al hacer clic acá, pues te van a aparecer todos los países. Vas a colocar esto de nombre de la empresa es opcional. Aquí no hace falta colocarlo. Si perteneces a una academia o alguna organización, si la quieres colocar, la colocas. Colocas tu dirección. ¿Sí? Tu teléfono, correo electrónico, que es importante. ¿Ok? Le das crear cuenta y le das realizar pedido. De esta forma estarás adquiriendo tu plan de entrenamiento, tu plan de capacitación, bajo el formato de transferencia en Panamá, transferencia en Venezuela, Western Union o VIA-CEL. ¿Ok? Esa es la forma correcta de adquirir el plan de entrenamiento. ¿Qué es la dirección de otros elementos? ¿No? Bueno, voy a subir el plan de entrenamiento. ¿Qué es lo que? Gracias por ver el video.